Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, eh, mi música Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, eh, tu música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumba son igual, aguanto todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ansesos toda la mezcla No lo pierdas, bro Latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de manana Todo eso representas Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, eh, mi música Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, eh, tu música Pa' la gente, mi zona Pa' mis santos especulando en el micro Escucha como dice Michael Nico La música cubana vale mucho chico Mi fronky estilo mira viene de La Habana Baba, vas-y, bouge ton kill sur el beat, écoute ça Je prêche pour ma chapelle Paname Je représente gars Mais refais de la Habana Je rap c'est mon dada Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow Je représente la salsa, le soleil de Cuba J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça Je rêve de belles nanas sur la plage de Go Habana Pavané, sous les palmiers à fumer Je représente ça Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, eh, mi música Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, eh, tu música Mi música tiene sabor a melado de caña Ay, dime si te... Hey yo, representando a los orichas de mi Cuba Mon forio, bario, lo fin, hasta la sepultura Je représente la salsa, beat y pop, tu sensio Cuando quiero estallar, yo me voy a mi zona A La Habana, yo me voy Je représente blanc, le noir, le chico, la chica Chicago, a Panama, Tokyo, a la Havana Je représente la fiesta, ils sont des congas du mec en la Saca los collares que llego, chango Chango Hey bro, el ecua, chango, batala, yemaya, ochun Ma fere fun, oruli, que mi canto suwa Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros To' mis muertos, todo esto represento Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, hey, mi musica Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, hey, tu musica Cuba, orichas on the ground de La Habana Cuba, hey, mi musica Cuba, orichazón del round de La Habana Cuba, tu música Cuba, orichazón del round de La Habana 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 Si no paras de quemar la vida, debemos llevarla sin preocupación Tan luego perder el camino, como sucedió, borró y roba el color Ella no piensa en más nada, ya se cansó de soñar Se revelaron sus canas, ya es tarde para empezar Su hijo mayor ya no quiere viajar, trabaja y se va a casar Todo cambió y si se marcha, después no puede volver atrás A mi vecino le avisaron que ya, a mi vecino le avisaron que ya se va y que se puede quedar Hey, tú, vive en Cuba, sabe que la banda sigue siendo una El aviso a Madapa que el vecino llegó, ese come mierda seguro pagó En la cola segurito rojo, ese tiquecito pa'l falso No, vos mírate, esto está rodeado de cabrón Al primer manejo tu turno pasó y te pasó, segurito que nadie lo vio Lo siento, papito, tu historia murió Se pasaba todo el tiempo comentando, intentando ver la posibilidad Demorada para probarse, está buscando lo que dejó detrás Barbie chau, 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 tu helmet Jo, Barbie Si no para donde quema en la vida, Barbie chau, 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 baby Chau A mi vecino le avisaron que ya A mi vecino le avisaron que ya se va y que se puede quedar A mi vecino le avisaron que ya A mi vecino le avisaron que ya se va y que se puede quedar Mándate mi público, mándate Que damos las gracias por estar aquí otra vez Mándate, público, mándate Que damos las gracias por estar aquí otra vez Estamos aquí esta noche pa' pasarla como es Sin que no parte de nada y sin dejar pa' después Ya no podemos parar, el público es el que manda Y que pare la barranda mañana por la mañana Ese eres tú, aquel que ha hecho que milita Putin Para que el mundo me conozca mínimo Y darte gracias a conca por haber hecho posible que este sueño Se convirtiera en algo más, pero además nunca pensé Que te encontraría después de diez años atrás En el mismo lugar que te dejé cuando empecé con toda mi gente A ese, a ese que sigo la manada Quiero volverlo pa' ponerlo a usar con mi gente Aquel que nunca pusieron macha atrás No soy yo lo que están Pero están todos los que son Aquel que nunca pusieron macha atrás Dejen a ponerte y descársela No soy yo lo que están Pero están todos los que son Aquel que nunca pusieron macha atrás Dejen a ponerte y descársela Avísanos cuando quieras Aquí estamos Plantado en tarima Siempre fuerte mi rima Consciente y presente Gracias eternamente al buen gusto musical Podemos realizar con tu apoyo personal Sin fallar esta carrera musical Vamos a ofrecer una ceremonia Vacilando en el escenario Para que nadie se pueda ir Para que no se pueda ir Vamos a pasar noches de grande barrio Y goza con lo que este año Y goza con lo que este año Y siguen con nosotros aquí Para que no se pueda ir No soy yo lo que están Pero están todos los que son Aquel que nunca pusieron macha atrás Dejen a ponerte y descársela No soy yo lo que están Pero están todos los que son Aquel que nunca pusieron macha atrás Dejen a ponerte y descársela Mándate Mándate mi público Mándate Que damos la gracia Por estar aquí otra vez Déjate yo Más te queremos Por eso lo hacemos Nos ayudan a crecer